¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo video de DemonFast Bueno, en esta oportunidad vengo con un tutorial simple y sencillo Más que todo porque esto es muy útil para muchas personas y quizá muchos no lo saben Y bueno, es una manera de saltarse la publicidad o el marketing en forma de video que tiene YouTube Sí, y es sin programas, sin nada para instalar, sin scripts, sin nada, es simple y sencillo Lo único que tienen que hacer es ir, por ejemplo, a cualquier video, a cualquiera que ustedes tengan Y por ejemplo, acá tienen el anuncio y ustedes no quieren ver el anuncio y les da flojera esperar 5 segundos Entonces lo único que tienen que hacer es darle a atrás y adelante ¡Vualá! Ya no hay publicidad en forma de video Y bueno gente, espero que les haya gustado este video Nos vemos en el siguiente Big Blog Gameplay o tutorial que haga Nos vemos en el siguiente video, chau chau